Sí, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, sí, terminamos ahorita la fase regular, pues, y bueno, tratando de hacer lo mejor que se puede, el equipo estaba contando a ellos, pues, que lo he visto un poco más alegre ahora, estamos con ganas y estamos al 100, pues, esperando ahorita que empiece la liguilla y ojalá, pues, la logremos sacar, pues, que esa es la idea, la idea de nosotros es ser campeón. La honra y la gloria para Dios, Carlitos, qué bonito hoy de que miramos el equipo con más dinámica, un equipo más comprometido, hacer mejor las cosas y qué mejor, pues, en qué momento, pues, estamos en el mejor momento, la honra y la gloria para Dios, como te digo, Carlitos, que ya vino lo más difícil que es la liguilla. Han venido de a poco, paso a paso. Eso es lo maravilloso, la vida, saber de que creían, creyeron muchas personas de que estábamos muertos y de que no íbamos a sacar nada ahí diferente y miraron ellos de que el equipo de nosotros es aguerrido, gracias a Dios. Eso es lo mejor, Carlos, como usted dice, hemos pasado situaciones bien complicadas, gracias a Dios, ya en las últimas jornadas el equipo se ha venido estructurando bien, hoy ya puedo decir que estamos bien estructurados, sacamos un partido con una gran ventaja y felicitar a los muchachos, porque ellos son los que nosotros, como nosotros no sabemos nada de fútbol, pero les damos una media orientación y gracias a Dios se sacaron los tres puntos. Muchos no saben que usted es el hombre que ha estado en los momentos buenos, en los momentos complicados, pero Ricardo Pineda siempre está ahí. Siempre, creo que desde que iniciamos esto con Víctor, ya hace 13 años, yo soy el único que hemos estado ahí con él, en las buenas y en las malas, tratando de arreglar siempre los conflictos que hay internamente y gracias a Dios hemos agarrado esa armonía con los jugadores y siempre tenemos esa gran amistad y el maratón está para seguir adelante, Carlos. Gracias.